Cuando empezó mi padre a comercializar el polvorón fuera de Toro de Sillas, como os he dicho antes, en 1960-65, entonces, a propuesta o sugerencia de unos comerciantes conocidos de Vallaurid, se puso el nombre de polvorón el Toro Vega. Hasta hace 5 o 6 años, el nombre, la verdad es que ha sido un tema importante en marketing para que el producto tuviera más impulso. Ante el posible temor de que hubiera algún problema en los lineales con el producto, por parte de alguna persona de estas que están en contra, nos sugirieron que quitáramos el Vega y lo hemos dejado solo como polvorón el Toro. Más de 40 años con el nombre y entonces, bueno, pues yo creo que es injusto, no hay que relacionar una cosa con otra, pero bueno, ha sido una decisión empresarial, comercial y bueno, pues así ha sido, pero sí, es cierto que da pena. Hay que respetar primero las tradiciones y luego creo que nos hemos pasado ya en este país de no respetar a la gente con sus costumbres y vamos, me parece totalmente esto fuera de lugar, que una multitud de personas que está a favor del tema taurino, pues que se vean perjudicados por quizá una minoría, porque yo creo que de gente taurina en España, pues hay bastantes millones de personas. Nosotros en nuestra página web, ya hace tres años, teníamos unas críticas, ya, bueno, se pasaban en cantidad, o tres pueblos como vulgarmente decimos, porque de hecho habían hecho algún cartel de boicot al polvorón el Toro, y ya no solo a nuestro producto, sino a más productos de torresillas, ¿sabes? Aquí desde luego ya se venía hablando hasta cuándo iba a durar el torneo, a raíz de toda esta polémica que está habiendo, pero ha sido una decisión inesperada, porque ya el año pasado la Junta defendió con bastante fuerza el festejo, puesto que es de interés turístico regional, y así de golpe y porrazo, de esa manera ha sorprendido a todo el pueblo. De hecho, ya no solo el alcalde, sino también los del grupo que representa el PP, la Junta, pues también se ha pillado de sopetón, y de hecho se han opuesto a esa decisión. Yo creo que debería la Junta haber hablado con todo, ya no solo con el Ayuntamiento, sino con todas las asociaciones, y haber llegado a una solución consensuada. Gracias.